COP26. Se mantiene la deuda con la vida. La cumbre del clima de la ONU COP26 concluyó el 13 de noviembre con un acuerdo que se presenta al público como determinante para lograr limitar el calentamiento de la Tierra en 1.5 grados centígrados. Una afirmación que no se tiene en pie. Como botón de muestra, el titular de un diario como El País de España, para nada vocero de un pensamiento radical, dice De esta manera, 26 veces hemos visto el mismo escenario en el que la especie humana intenta resolver la mayor amenaza sobre su existencia, que es la acumulación de agresiones a la naturaleza que han terminado en un desequilibrio global. Y 26 veces hemos presenciado como estas cumbres son una pasarela por la que desfilan jefes de Estado, En esta ocasión, 120, y cabilderos de las gigantescas corporaciones petroleras, gaseras, mineras, automotrices, alimentarias, biotecnológicas, presentes para defender sus intereses, en esta ocasión, más de 500. Producto de esta tensión, se abordaron de manera vaga y general los mayores aspectos de la crisis climática y se hicieron acuerdos y compromisos siempre hacia el futuro, ignorando la urgencia de llevar a cabo acciones inmediatas. Al final, fue firmado un documento que no responde a lo que está sucediendo y sucederá a corto plazo, y cuyos mayores avances, festejados por los medios, son el haber logrado señalar por vez primera al carbón y los combustibles fósiles como causantes del problema. Lo que es una evidencia científica ampliamente demostrada, constituye una herejía en el discurso de los diplomáticos y políticos, tal es la fuerza del capital corporativo. Entre los acuerdos, destacó el consensuado contra la deforestación, pero de nuevo, ni una sola palabra sobre las causas que la provocan, la ganadería intensiva, la palma de aceite, el café, el cacao, etc., y especialmente los 180 millones de hectáreas de monocultivos transgénicos, una superficie casi igual al territorio de un país como México, de soya, algodón, puntualmente rociados con glifosato. La gran novedad es que se dio un salto en la presencia, actuación y proyección de los actores sociales. Esta vez se logró un poderoso frente común, la coalición COP26, que realizó asambleas, eventos, acciones y especialmente una enorme manifestación, con 150.000 desfilando en Glasgow y en otras 200 ciudades, con 400.000 manifestantes en Londres. En la propia cumbre, resaltó la iniciativa para que la Corte Penal Internacional declare el ecocidio como un acto criminal. Pese a este particular, lo limitado de esa declaración final, donde ocultan con finas palabras los intereses del capital global, resalta cuando se mira las entrelíneas de lo redactado, con los combustibles fósiles imponiendo la nota. Veamos la evolución del proyecto de declaración final, que como toda declaración de este tipo, es decir, diplomática, pasa por diferentes fases buscando consensos. Primera versión, la COP pide a las partes que aceleren la eliminación del carbón y el fin de las subvenciones a los combustibles fósiles. Segunda versión, la COP pide a las partes que aceleren el despliegue, el desarrollo y la difusión de tecnologías y la adopción de políticas para la transición a sistemas energéticos con bajas emisiones de carbono, entre otras cosas aumentando la cuota de generación de energía limpia y acelerando la eliminación de la generación de energía con carbón sin subvenciones, así como la eliminación de las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles. Para decirlo claramente, 1. Lo que importa son las tecnologías verdes, no la salida de los combustibles fósiles, ni siquiera del carbón solamente. 2. El capitalismo puede seguir explotando las minas de carbón e incluso abrir otras nuevas, siempre que las centrales eléctricas de carbón estén equipadas para capturar y almacenar el CO2 o para utilizarlo en otros procesos industriales. Pero mucho cuidado, hay que poner atención que en esta frase no se especifica ni el plazo ni la proporción de CO2 que se almacenará o utilizará, ni la permanencia del almacenamiento, la cuestión de las fugas, o del uso. Una central eléctrica de carbón cuyo CO2 se utilizaría en la producción de gaseosas cumple las condiciones establecidas en esta sección del texto. 3. El colmo es el adjetivo ineficiente añadido para describir las subvenciones a los combustibles fósiles. 4. ¿Ineficiente desde qué punto de vista social y ecológico? 5. De esta manera, dado que todo el enfoque es neoliberal hasta la médula y en la medida en que las finanzas están estructuralmente integradas en la elaboración de políticas climáticas, realidad asegurada por el Enviado Especial de la ONU para la Financiación del Clima, Mark Carnage, exgobernador del Banco de Inglaterra y arquitecto de la Alianza Financiera Mundial para el Cero Carbono, plantear la pregunta es responderla. Una subvención eficaz es una subvención a los capitalistas. Una subvención social es ineficaz, ya que no crea plusvalía. Luego de este resultado, es más difícil ocultar que los fracasos de las cumbres climáticas provienen de la enorme presión que ejerce el capital corporativo sobre los gobiernos y las organizaciones internacionales y que cada bloqueo a las medidas que se requieren aplicar surgen de sus intereses. Cada cumbre climática pone de relieve la contradicción irresoluble entre ecología y capital. Pero también es necesario resaltar, como puede deducirse de lo acordado en esta cumbre, que ninguno de los países dominantes en la escena global cederá en pro de lo demandado por la sociedad-mundo en estas cumbres. Y no lo hacen porque quien cede entre ellos pierde en su liderazgo, en su dominio territorial regional o mundial, en su poder de acumulación y en su mismo dispositivo militar para contener a los contrarios. Las multinacionales, como actoras directas o indirectas de este juego, tampoco ceden. Las consecuencias las padecemos todas y todos en el conjunto de países que habitamos. Desnudar esta realidad es crear condiciones para liderar una resistencia global, la única vía para obligarlos a girar en sus dinámicas, proyecciones y maniobras. Informe elaborado a partir de los escritos de Daniel Tanuro, COP26, Una vez más, los fósiles mandan, publicado en Viento Sur el 13 de noviembre, y de Víctor Toledo, Glasgow, El clima, la ciencia y el capitalismo acorralado, publicado en el diario La Jornada el 16 de noviembre. Los poderes globales, tanto los imperios, gobiernos y multinacionales, no ceden y la ascendente del clima proseguirá arrinconando la vida de millones a lo largo y ancho de nuestro planeta. La naturaleza, afectada por esa realidad, no dejará de recordárnoslo. Vendrán otras cumbres y también tomará mayor fuerza la rebeldía ciudadana por doquier, el único dique que podrá impedir que los cabideos y las imposiciones de todo tipo prosigan sometiendo la vida. No ceder en ello, también en Colombia, debería ser un eje estructurante de la acción de los más diversos movimientos sociales.